Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal. Hoy es miércoles día de nuestro en vivo y ya en unos instantes nos ponemos en contacto con ustedes. Vamos a ver cómo sale esta reunión. Planeo hacerla con la base que me mandó mi hija. Vamos a tratar de andar por aquí, vamos a ver si nos resulta. ¿Les parece bien? Por lo pronto vamos a preparar el día de hoy unas piecitas de pollo, que son como las comerciales que todo el mundo conoce y las vamos a poner en una salsa dulcecita, picocita, medio así. Vamos a la receta, ¿me acompañan a los ingredientes? Vénganse, vénganse. Gracias. Son trozos de pollo a la forma que ustedes quieran y la cantidad también. Yo pedí un pollo y ya les dije que me separen la pechuga, las piernas y las piernas pues les corté la carnita y las dejé de esta manera porque también las voy a poner ahí. Entonces todo lo que tiene carnita, los muslos y la pechuga, es la mayor parte lo que ven aquí. Esto es de un solo pollo. No hay guacales, ni alas, ni rabadilla en esta parte. Solo lo que tiene carnita y algunos huesitos. Para la primera parte vamos a utilizar romero seco, como el que tengo aquí, pero lo vamos a hacer polvo en el mocajete o como puedan en la licuadora. Lo más finito que se pueda. Entonces ya que esté así bien movidito, lo reservamos. Vamos a poner a marinar la carne. Yo la voy a poner desde ahorita en la noche, es martes. Con dos tazas de leche de vaca, el jugo de dos limones recién exprimidos, sal, pimienta molida, paprika al gusto. Y va a ir de la siguiente manera. Entonces a su pollo ya listo, ya lavadito, le van a poner sal al gusto. Lo van a sazonar aquí con su sal. Le van a poner su pimienta recién molida. Y lo van a mezclar a que se integre bien con los sazonadores que utilizamos ahorita. Ya que lo tienen así, entonces ahora sí van a agregar la leche. Aquí van a poner paprika. La cantidad que les parezca bien. A mí me parece así. Porque esto le da un sabor ahumado rico. Romero molido también al gusto. Yo le voy a poner esta cantidad. Esta es una cucharada sopera, pero es como la mitad de la cucharada sopera. Y lo van a mezclar bien. Aquí está el jugo de dos limones porque son bastantitas piezas de carne. Y esta parte así la van a reservar en el refrigerador. Y al siguiente día lo vamos a preparar. Que quede bien sazonada esta parte su carne con la sal, con la pimienta, con el romero y la paprika que le pusimos. Ahora vamos a preparar la salsa en una cacerola conveniente. Una taza de agua y media más. Aquí le vamos a prender a la estufa. Y en lo que se calienta, aquí tengo un poquito más de la taza del mismo tamaño que pusimos el agua. De esta taza, esta cantidad de azúcar. Y le voy a poner miel de abeja, pero me va a hacer falta. Entonces como ya no tengo, le vamos a completar con miel de maple. Un poquito. No les doy cantidades porque eso va a ser al gusto. Conforme lo vayamos preparando, van a ir viendo cómo se va integrando. Dos cucharadas soperas de soya. Esta es una cucharada de salsa inglesa. Sopera también. Sal y también le vamos a poner paprika. Al gusto va a llevar chipotle molidos o salsa de chipotle o chipotles licuados. Al gusto. Y jugo de naranja. Ahorita vamos a ver la preparación de esto. Gracias. Muy bien amigos, para esta salsita que vamos a hacer ahora, ya empezó a hervir el agua. Aquí le vamos a agregar el azúcar. Vamos a esperar que el azúcar se deshaga. Le vamos a bajar el calor a la mitad. Como ya está deshecha el azúcar, aquí voy a poner la miel. También vamos a buscar deshacerla. Como nos va a faltar, le vamos a poner miel de maple. O pura miel de maple, si gustan. Necesitamos que esta salsa espese. La salsa inglesa. Una cucharada. Esa cantidad. Para esta cantidad de agua y de miel. La soya. Y vamos a estar meneando aquí, a calor medio. Necesitamos que esta parte espese. Y le voy a poner el chipotle. Esa va a ser a consideración del gusto del picor que quiera cada quien. Vamos a estar moviendo de vez en cuando, por el tiempo necesario. De acuerdo al espesor que nos guste. Y ahí lo apagamos, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí que hierva. Y regresamos. Ahí está el jugo de media naranja. Le vamos a espremir ahí dos naranjas. El jugo de dos naranjas. Me doy mucho las manos. Qué bonito que estás aquí. Y así le vamos a espremir las dos naranjas, amigos. Regresamos. Bien, amigos. Vamos a preparar la harina para preyer nuestro pollo. Y va a ir de la siguiente manera. También aquí las cantidades son a consideración. Sal al gusto. Sal de mesa. Hay que sazonarla bien, bien, bien. También aquí le vamos a poner el polvo de romero. Yo le voy a poner esta cantidad. Pimienta molida. Y paprika. Y todo esto lo mezclamos. Bien integrado. Y ya en esta harina vamos a empanizar el pollo. Y continuamos con la preparación que ya es muy facilita después. Y reservamos. Vamos a utilizar suficiente aceite de cártamo porque vamos a freír las piezas a calor profundo. Y eso es todo. Si no tuvieran miel de abeja, ni pueden sustituirla por miel de maple o pueden sustituirla por miel de agave. Muy bien, amigos. Vamos a comenzar a freír las piezas. La salsita que hicimos es la textura que yo le dejé. Miren. La reservamos para el final. Ya tenemos el aceite caliente. Y ahora vamos a enharinar las piezas con la harina preparada, como les dije. Vamos a tomar trozos y los vamos a mezclar bien en la harina. Y después vamos a volverlos a pasar en la preparación otra vez. Y otra vez a la harina. Y ahora sí, los llevamos a freír con cuidado para que no se vayan a quemar. Los dejamos ahí por espacio de 7 a 8 minutos a que se doren. Ya preparamos una charola y un escurridor para que se les caiga toda la grasa. Y ahorita lo dejamos, ya que estén. Ya quedaron, amigos. Miren. Quedaron crunchy, crunchy. Si quieren que queden con más color, pónganle más paprica a su harina. Pues bien, amigos. Como es día de nuestra reunión, vamos a preparar también unas deliciosas medias de seda. Y para esta preparación vamos a ponerle vodka. Todo igual, lo voy a poner igual. Esta es leche evaporada. Esta es granadina. Y vamos a utilizar cerezas. Y aquí vamos a usar mucho hielo. Y los vamos a llevar a la licuadora. Y lo vamos a preparar en estas tacitas. Al ratito, en el en vivo, vamos a hacerlo ahí con todas ustedes en la reunión. Planeo que hoy hagamos el en vivo por toda la cocina y todo por aquí. Vamos a ver si nos resulta, ¿sí? Muchas gracias. Bien, amigos. Estas tiras de carne de pollo que preparamos, les voy a mostrar una para que vean que quedaron bien crocantes. Miren ustedes. Escuchen, ¿eh? Quedaron bien crunchy, ¿ok? Entonces, las vamos a preparar de la ciudad de manera. Las vamos a sumergir en la miel que tenemos ya lista. Vamos a agarrar una pieza chiquita. Y la vamos a sumergir en la miel de esta manera, ¿sí? La mojamos, literal. Toda esta miel que ven aquí fue la que me resultó de la preparación que hicimos. Y aquí las tienen, amigos. Quedaron exquisitas. Vamos a degustarlas ahorita en nuestra reunión. Miren. Están fabulosamente deliciosas. Pues bien, amigos. Vamos a ver qué tal saben, ¿sí? Vamos a probar. Ahora la conejillo de indias todavía no viene. Pero como yo ya estoy lista. Miren. Ese saborcito, picocito, dulcecito. Para no comprar. Miren. Quedaron bien. Quedaron bien riquísimas. Miren. Bueno amigos, espero que esta botanita riquísima que acabamos de preparar, la lleven a cabo, la hagan y me digan y me platiquen quién la hizo y cómo les quedó. Les mando un gran abrazo, vamos a crear más cositas, los queremos mucho. Bendiciones, manitas arriba, échame el empujón, vamos a llegar a los 14 mil. Compartan por favor. Gracias.